Las autoridades del Ministerio de Gobernación decidieron extender el operativo de seguridad en las fronteras del país. Este se denomina Plan Operativo Táctico Integral 13-2022. Dicha estrategia de seguridad permite mantener la vigilancia en las zonas fronterizas del país, derivado de la ampliación del estado de excepción en El Salvador. La medida del vecino país tiene el objetivo de combatir a los integrantes de las distintas pandillas y la criminalidad. Ante ello, el MINGOP de Guatemala resalta que los patrullajes en carreteras y pasos ciegos buscan evitar el ingreso de mareros procedentes de dicha nación. Asimismo, resaltaron la reacción a tiempo de las fuerzas de seguridad guatemalteca, que ha permitido la captura de 25 integrantes de estos grupos, quienes han sido debidamente identificados. Por otra parte, indicaron que la ampliación de esta estrategia permite implementar operativos estratégicos para continuar con la vigilancia. Por ello, están ampliándose en Santa Rosa, Chiquimula, Puerto Barrios, Jutiapa y frontera con Honduras. También resaltaron que próximamente se llevará a cabo una reunión con autoridades salvadoreñas para dialogar sobre el tema de pandillas. Por último, el Ministerio de Gobernación indica que los salvadoreños que han sido detenidos han buscado la manera de pasar desapercibidos y evitar ser capturados.